¿Cómo son las clases de programación en BIOS Learning? Convertimos el aprendizaje en un juego. Tus hijos aprenderán programación mientras se divierten. Con un currículo único, personalizamos cada clase. Nuestro formato 1 a 1 en línea se adapta al ritmo de cada niño. Las maestras expertas están esperando a tus hijos. No importa si tienen 5 o 18 años. Diseñamos nuestras clases para todos los niveles. Aprender programación convierte a tus hijos de consumidores a creadores de tecnología. A mí me encanta BIOS Future School. En BIOS Future School podemos intentar ser mejores. Queremos que se inventen el futuro y no que se adapten a él. Los papás pueden seguir el aprendizaje de sus hijos desde un panel personalizado e interactivo. Tus hijos podrán crear aplicaciones, videojuegos, páginas web y mucho más. Comencemos a crear juntos. BIOS Learning